Hola a todos, chicos y chicas de un nuevo video maravillosísimo en el que vamos a ver que Playstation se enfrenta a una demanda millonaria por estafa al consumidor, por estafar a sus usuarios, al consumidor. Pero efectivamente, Playstation, esa empresa que tanto defienden algunos y que un nota me dijo en el video de 5 razones para no comprarse una Playstation 5, dijo, me puso un comentario de 5 razones para no ver este video. Mira, pues mira, queridísimo amigo, ¿vale? Mira, es para el consumidor, tu queridísima amada Playstation, la consola que te da de comer, esa empresa, Playstation, la empresa que te da de comer, te regala las consolas, te paga la hipoteca, te paga los impuestos, te regala, hombre, para ti el internet de Playstation es gratis, claro, y los juegos son gratis, y no te lo pagas nada. Tú no pagas nada porque defiendes a tu dueño, a tu amo, a tu señor, a tu Playstation, porque tú eres un esclavo suyo, efectivamente, tú eres un esclavo suyo, sí, 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 eres un esclavo suyo, sí, sí, amigo, eres un esclavo suyo. Yo lo tengo claro, eres un esclavo suyo, eres un esclavo suyo, sí, sí, mira, una demanda colectiva presentada ante el Tribunal de Apelación de la Competencia de Reino Unido, alega que a los compradores de Playstation Store se les ha cobrado de más durante los últimos 6 años, 6 años, 6 años, 6 años, se les ha cobrado de más. Puede ser por el God of War, que yo me lo pillé a 8 euros, y la gente se lo pilló a 80, 70. Puede ser por el God of War, que la gente se lo pilló a 100 euros, a 80, 70, y yo me lo pillé a 10 euros, la edición completa. Puede ser también, no sé, por el Spider-Man, que la gente se lo pilló a 80 euros, y luego tuvo que pagar los DLC, yo me lo pagué, yo me lo compré a 50, edición Gotti, edición Gotti. Puede ser también, no sé, por el Days Gone, puede ser por el Spider-Miles Morales. Amigos, 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 vamos a leer la noticia, porque a mí esta noticia me da la vida, esta noticia a mí me alegra. ¿Por qué? Porque así, a ver si la gente se da cuenta de cómo es PlayStation, que PlayStation no os regala nada, que PlayStation, ojo, yo lo he dicho siempre, os estafa, os engaña, os miente, os roba. Pues aquí tenéis, estafa es robar, una estafa es robar, le dicen una cosa y hacen otra. Pero, esto es una palabra bonita, esto es una, esto es una palabra bonita, esto es una palabra bonita, esto es una palabra bonita, esto es una palabra bonita. Ah, sí, una demanda conectiva, creo que tengo aquí esta noticia, esto va, no, esta no es, entonces, esta, esta, tampoco, no sé. Bueno, lo he dicho, lo he dicho, esto es una palabra bonita, pero, no, 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 no. Hició una demanda colectiva presentada contra Sony Playstation en Reino Unido, acusa a la compañía de haber estafado a los jugadores en sus compras realizadas a través de la Playstation Store. Se lo han reportado desde VGP, Video Game Champion Pokémon, la demanda ha sido presentada por Alex Ney, una persona encargada de defender los derechos de los consumidores, quien afirma que Sony inflige la ley de la competencia al exigir una parte de cada compra realizada en su tienda online. Amigo, amigo, que tú te compras. ¡Claro! ¡Estoy mal! ¡Claro! 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 ¡Sí! ¡Mira! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡En verdad! ¡Puedo ponerme! ¡Ya no! ¡Buenos! ¡Ahhh! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡He vuelto! ¡Joder! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien viene tener una Nintendo Switch para poder tener esta ventana tan bonita y que sea tan bien! ¿Verdad? ¡Bien! Y fija en la ley de la competencia por una parte o por un lado. O sea, cuando tú compras un juego de Resident Evil en la Playstation Store, ¿Vale? 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 Sí, ¿no? O sea, tú te compras desde el nivel 8. ¡80 euros! ¡Una parte! ¡Es para! ¡Es para! O sea, que la firma que son refrigerantes de la competencia de exigir una parte de cada compra. O sea, ¿de compras? ¡Yo qué sé! ¡Un cromo! ¡Un... ¡Un traje! ¡Pues claro! ¡Sony quiere algo! ¡Cosa estúpida! Según la demanda, a los jugadores de Reino Unido se les ha cobrado de más, por las compras digitales, por valor de 5.000 millones de libras, unos 5.900 millones de dólares, en el transcurso de los últimos 6 años. Dicha demanda fue presentada ante el Tribunal de Apelación de la competencia durante la semana pasada y en ella se incluye a cualquier jugador de Reino Unido. Se estima que son cerca de 9 millones de personas que han comprado juegos, lo deben hacer a través de la PlayStation Store desde el 19 de agosto. ¡Ojo! Desde el 19 de agosto de 2016 hasta 2022. En caso de éxito, cada persona tendría derecho a recibir entre 67 y 562 libras por daño y perjuicio más intereses. ¡Hombre! A ver si os enteráis de una puñetera ver que Sony es asquerosa. A ver si os enteráis que yo no le tengo odio a Sony, yo le tengo odio a su trato al público. ¿Creéis que vosotros que Steam, Epic Games, Origin, Ubisoft, Nintendo, Xbox hace esto? ¡No! ¡No! Porque es de cajón. Porque ellos piensan en el usuario. No son unos tuchureros. No son ladrones. No son primadores, estafadores. No se engañan. No se engañan. Bien. El problema está en el porcentaje que Sony se muestra por cada compra en PlayStation Store. En el reportaje se especifica que el principal problema son los términos y condiciones que Sony impone a los desarrolladores que quieren vender sus juegos y contenidos adicionales a través del PlayStation Store. Al parecer la compañía se lleva un 30% de cada compra realizada. Y este porcentaje es el que, según Ney, está estafando a los usuarios. Y el juego ha terminado para Sony PlayStation. Con esta acción legal defiendo a los millones de británicos a los que, sin saberlo, se les ha cobrado de más. Creemos que Sony ha abusado de su posición y ha estafado a sus clientes, explicó Ney en unas declaraciones para Scania. Sony ha desplegado una estrategia anticompetitiva que ha dado lugar a unos precios excesivos para los clientes. ¡Claro! ¡Los 80 euros! ¡Los 80 euros de la PlayStation 5! ¡Los 80 euros! ¡Si es que los están robando! ¡Si es que los juegos no son más caros! ¡Ven necesitarán más tiempo! Porque la PlayStation 5 no va a 4K. ¡No va a 60 FPS! ¡No va a 8K! ¡No va! ¡No va a 8K el Spiderman! ¡No va a 8K el Resident Evil! ¡No va a 8K el God of War! ¡No va a 8K el Gran Turismo 7! ¡No va a 8K! ¡No van a 8K! Las acciones de Sony están costando a millones de personas que no pueden permitírselo. especialmente cuando estamos en medio de la crisis del coste de la vida y el monedero del consumidor. está siendo exprimido como nunca antes. Añadirme a sus declaraciones. En su parte de... Tengo que ver una cosita. Sus declaraciones. ¿No? Bien. Eh... Como nunca antes añadirme a sus intereses comentables. Sony domina la destrucción digital de los juegos de Playstation y de los contenidos del juego. ¡Ojo! 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 ¿PlayStation no era la que defendía el formato físico? ¿La que se rió de Microsoft dejando un juego a un amigo? ¿El juego con el otro? ¿No era esa Playstation que defendía el formato físico? ¿Cómo dejar un juego a otro amigo? Paso uno. Y le daba el juego. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué dejamos? ¿Qué dejamos? ¿Nuestras cuentas a un amigo para que lo juegue? ¿Dejamos la cuenta a un amigo para que lo deje el juego? ¿O... ¿O... ¿O qué? ¿O cómo va la historia? ¿Ya? ¿Ya el cuento de los exclusivos no cuenta? ¿Yo puedo jugar a 8K en mi ordenador a Spiderman? God of War. Horizon Zero Dawn. Days Gone. Spiderman Mini Morales cuando salga. Un Charter. El Legado es perdido. Y un Charter 4. El Returnal. Que hay... Que hay parches en Steam. El Kena. Que también sale. El PC. ¿Ya los exclusivos no cuentan? ¿Ya la consola más potente del mundo no cuentan? Porque está la Xbox CDX. Que es la consola más potente del mundo ya. A 4K reales. 4K reales. Ni rescalado. Ni dinámico. No, no, no. 4K reales. Nativos. Nativos. Con sus 60 FPS o con sus 30 FPS. Con sus caídas. Pero va a 4K reales. Xbox. Xbox. La que te permite actualizar todos los juegos o casi todos los juegos gratis. A 4K. Tu metes un juego de la Xbox 360 en tu Xbox de click. Y te lo subes a 4K. Con sus 60 FPS y 120 FPS. No. Claro. Si, si, si. Pero no. Con Playstation tienes que pagar 10€. Tu te compras el God of War en tu Playstation 4. Si lo quieres jugar en Playstation 5. Y apagar 10€ para actualizarlo. Y la actualización. No te creas que te va a ir a 4K. No, no, no. Te va a ir a la misma resolución. Pero en vez. Pero. Y ya está. Te va a ir al menos. Lo único que mejora son los tipos de carga. Que en Playstation 4 te va a cargar 30 segundos. Y en Playstation 5 te va a tardar 29 segundos. ¡Ya está! Esa es la única mejora. Esa es la única mejora. De Playstation 4 a Playstation 5. Ya está. Y paga 10€. Y paga 10€. Y lo vamos a pagar con el Spiderman. Con el God of War Ragnarok. Con el Gran Turismo 7. También lo vamos a pagar con el Lobezno. Lo vamos a pagar con el Spiderman 2. Si, si, si. Con todo eso juego. Con equipo. Gratis. Gratis. Bien. Vamos a seguir. Vale. Yo. Es que. Es que. Me encanta este tanticio. Porque. Ya. 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 El Playstation. No. 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 Va. Por lo ilegal. Porque. Porque es una serpiente que se arrastra entre los huecos y os roba. Cada otro lugar a unos precios excesivos para los clientes que están fuera de toda proporción con los costos de Sony en la prestación de su servicio. agrega Natasha firma, una socia del caso ¿qué más queréis? ¿qué más pruebas queréis de esta estafa que es Playstation? ¿qué más queréis? ¿qué más queréis? yo no puedo hacer más yo no puedo hacer más si vosotros no entráis en razón yo os estoy enseñando noticias que lo hice ¿por qué no me creéis? ¿por qué no me creéis? es que no, no, no lo entiendo luego tenemos esta noticia que creemos que Sony abusó de su posición y estafó, bueno, creemos no lo ha hecho lo ha hecho pero vamos, estafó a su cliente porque Playstation ha sido demandada en la reunión por 5.000 millones de libras no sé no sé no sé no sé 5.000 millones dice la cifra de la demanda por cierto quita el hipo 5.000 millones de libras al precio hasta ahora son casi 6.000 millones de euros y como referencia es bastante más de lo que Sony llegó a pagar por la compra de Bungie que Playstation que Sony pagó por Bungie 3 millones y pico o 4 millones y la demanda y la demanda es de 5.000 millones de libras que es más de lo que pagó por Bungie una demanda te cuesta más que comprar un estudio ¿por qué? porque Playstation es basura os lo estoy diciendo desde hace mucho tiempo que es basura que no compres Playstation pero nada que si hater que si no sé qué que si no sé cuánto que si no que si no hay que hacerle caso que si no sé qué pues mirad ahora os lo coméis a comer a comer y si se han estafado en Reino Unido en Playstation en España también también porque Sony es una ladrona te quita todo ven ha pagado más por Bungie que la cuánto 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 mira por Bungie cobró 3.000 o sea pagó 3.600 millones de dólares 3.600 millones de dólares y y la demanda es por 5.000 millones de dólares 5.000 millones que no son 3.700 millones que son 5.000 millones de libras ¿vale? aunque aquí es dólares mucho menos pues hacéis la conversión y ya está si aquí pone violó la ley de la competencia abusó de su poder de mercado para imponer determinadas condiciones a los desarrolladores los papeles de Brasil los papeles los papeles de Brasil que demuestran como Playstation como Sony está llorando por el Call of Duty llorando por el Call of Duty ¿por qué? porque no vende sus juegos y su juego si su juego fuera vendido no se estaría quejando por el Call of Duty no, no monopolio monopolio ¿y tú qué? ¿y tú qué? ¿y tú qué? ¿eh? ¿y tú qué? ¿Playstation? ¿y tú qué? abusando de tu poder abusando de tu poder en el mercado para imponer términos y condiciones injustos a los desarrolladores y editores de juegos y obligar a subir los precios para los consumidores es decir los jugadores es decir si, si tú quieres salir tú tú recibe el 8 ¿quieres salir en Playstation 4? sobre el precio pon el juego 80 euros y vámonos para adelante y vámonos para adelante y vámonos para adelante ¿qué hacemos? ¿estamos defendiendo a Playstation? decimos que es una buena empresa no, no ahora ¿qué vamos a decir? no es que tienen muy buenos juegos ¿vale? ¿y por qué en PC cuestan a 50 euros y en Spiderman y en God of God en el Horizon cerrado y edición completa ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y en Spiderman que está en PC no es el juego del año no es el juego del año y en God of God es la edición básica la edición pero con todos los DLC no tienes que pagar nada con los DLC mientras que en Playstation 4 tienes que pagar los DLC si no tienes la edición goti los medios o los mejores referidos utilizan la misma presión utilizada por Nate Playstation estafó a la gente como según como según la demanda impuesta tanto al cobrar una comisión del 30% en cada juego digital a través de Playstation Store como a través de las compras dentro de los juegos ¡ojo! y ya no veis cómo operar los juegos sino a través sino dentro de los juegos es decir esto supongo que será el Fortnite ¿no? o sea tú compras tú compras no sé en el Fortnite algo algo ¿no? eso no sé la defensor afirma que Playstation cobró de más a sus propios clientes esto lo pasa en Nintendo a mi Nintendo no me cobró de más no me cobró de más que sí que sí que lo de que los juegos no bajan de precio me da igual me da igual pero por ejemplo en Mario Kart está a 50 euros tanto el día de salida como hoy 8 años más tarde 6-5 me da igual no como Playstation que te lanza un juego ¿a cuánto está el Horizon con Ford en Waze ahora? ¿a cuánto está el Gran Turismo 7? ¿cuánto vale el día de hoy? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale el Gran Turismo después de la patada que le dio CIA por ser una basura de juego? ¿a cuánto está? fin cobró de más sus clientes sin que estos fuesen conscientes de ellos cuando estos realizaban compras de juegos digitales estimando estimando el total de 5 mil millones de libras de esterlina en los últimos 6 años una demanda 9 millones de posibles indemnizados y me parece poco y me parece barato y la demanda me parece poca en cuestión en el caso de Atana Playstation la otra idea es que las comisiones y plataformas digitales por todo tipo de contenido es algo frecuente y bastante recurrente claro vamos a defender a Playstation vamos a hacer un control de daño vamos a vamos a poner a las demás empresas como también malas para defender a Playstation como diciendo eh 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 no Playstation no es la única que lo hace si hay que demandar a Playstation hay que demandar a las otras a ver a ver que a ver que nos dice vida extra vida extra para defender a Playstation a ver venga a ver a ver que nos dice a ver que nos dice no se por que pone aquí despido a milimorales cuando es un DLC bien en fin algo frecuente y bastante frecuente sobre todo en dispositivos móviles Epic Games inició su propia cruzada contra Apple y Google por motivos muy similares otra cosa son las acusaciones de Neil contra Playstation sobre cómo la segunda obligó a desarrolladores y editores a subir los precios para los consumidores los papeles de Brasil los papeles de Brasil algo que en declaración de la propia defensora de los derechos de los consumidores de la BFDM está fundamentado y tiene muy presente creo que tenemos un caso realmente sólido lo contrario no estaríamos haciendo esto enfrentarse a una empresa como Sony es un asunto muy serio claro si tú no estás seguro si tú no estás 100% seguro de eso tú no puedes hacer tú no puedes tú no puedes tú no puedes decir eso tú no puedes acusar a una empresa como Sony televisores cascos móviles consolas juegos máquinas de afeitar relojes sillas DVDs Blu-ray tú no puedes acusar a Sony si no estás 100% seguro como lo del crunch con The Last of Us 2 que se filtró el juego porque la tienes que trabajar 16 17 18 horas diarias sin descanso sin fines de semanas libres y tú no te y no se ponen a ir a casa por si un compañero necesitaba ayuda no yo soy animador venga tengo que animar a Eli pero tú en la física no te puedes ir porque te necesito para cuando Eli coja una botella porque tiene que ser de verdad y cuando tiene la botella tiene que ser tiene que ser creíble Alex Ney está siendo asesorada en la materia en la materia por el Frente de Abogados de Milbes London y la última palabra la tendrá el Tribunal de Avalación de la Competencia lógicamente pero eso no quita que se trate de una cifra mareante más allá del importante de la demanda se especula que estamos hablando de casi 9 millones de jugadores afectados por la medida de PlayStation creemos que Sony abusó de su posición estafa a su cliente las acciones de Sony le están costando a millones de personas que no pueden permitírselo y permitírselo particularmente cuando estamos en medio de una crisis del costo de vida y el bolsillo del consumidor está siendo exprimido como nunca antes y eso no es todo no es todo no es todo los usuarios de PlayStation de los Unidos tendrán automáticamente la posibilidad de sumarse a la demanda si ha tenido una cosa la PlayStation desde el 19 de Agosto de 2006 cosa que no puede pasar ha sido residente en Reino Unido ojo si yo he vivido en Reino Unido puedo demandar a PlayStation han comprado juegos digitales de PlayStation o han realizado compras dentro de los juegos a través esto lo puede hacer cualquiera esto lo puede hacer cualquiera o sea si yo he comprado si yo he realizado compras dentro de un juego en el Fortnite he comprado algo a través de la PlayStation yo puedo demandar a Sony yo puedo denunciar a Sony y sumarme a la demanda que me den mi dinero teniendo en cuenta que así la cantidad de PlayStation 4 a nivel mundial distribuida la cifra que maneja únicamente juegos como Fortnite por ejemplo las posibilidades de cumplir con el perfil son enormes si hemos estimado los daños en la reclamación hacia entre las 67 libras y las 562 libras de promedio por persona sin embargo la propia Nate tiene muy presente que esta acción es sobre el inicio de un proceso que puede tardar varios años en resolverse en caso de que se resuelva claro dicho lo cual tampoco se descarta que en PlayStation que haya una cuerda directa por parte de Sony y la marca en PlayStation para amortiguar el golpe algo con lo que Alex Knight da cuenta con esta acción legal estoy defendiendo a los millones de personas del reunido a las que se les ha cobrado de más sin saberlo esperaremos dada la cantidad de consumidores afectados y la cantidad que creemos que han cobrado de más que Sony quiera llevar esto adelante y llegar a un acuerdo pero no tenemos ni idea de lo que quieren de lo que planean hacer en cualquier caso Alex Knight tiene claro que su demanda no quedará en saco roto al afirmar que el juego ha terminado para la persona en PlayStation ¿cuánto tiempo dicho un golpe estado para PlayStation en un momento muy grande? ah que sigue coño que sigue hasta que punto tiene un fundamento de la nota millonaria Natasha Pirma trabaja con él en este caso los dos clarares que eso tiene la cosa es Sony quien domina la distribución digital de los juegos de PlayStation y el contenido de los juegos han implementado una estrategia anticonceptiva que ha resultado un precio excesivo 80 euros para los clientes que están fuera de toda proporción con el con el con el con el con los costes ojo es que es un bueno yo creo que se ve bien es que como tengo el programa pequeñito veo la ley de mi junta pero cuando lo hago grande lo veo aquí y es grande para PlayStation ¿puedo? ¿taparlo? ¿cómo es? PlayStation esto ahora no hace de menos ¿vale? para PlayStation esto ahora hace no demasiado ¿cómo es? en este aspecto conviene tener en cuenta que la propia Sony se enfrentó a una demanda colectiva por exigir la venta es verdad todo esto es verdad hostia puta pues podemos verlo si queréis Sony recibe la demanda una demanda colectiva por exigir la venta de juegos por exigir la venta de códigos digitales para PlayStation y esto es un boomer ¿esto de qué año es? ¿esto de qué año es? ¿esto de qué año es? por otro lado tenemos el marco legal de Reino Unido y según Perla la propia Alex Nelly conoce muy bien los márgenes y los ámbitos de la ley de los derechos de los consumidores este reclamo solo es posible debido a un régimen de acción colectiva de exclusión que fue introducido por la ley de derechos de los consumidores de 2015 un régimen que Alex luchó por introducir esperemos trabajar con Alex y asegurarnos de que el régimen logre sus objetivos de protección y compensar a los consumidores a partir de aquí se abren tres posiciones para PlayStation la primera contrarrestar la demanda y acusaciones ante el tribunal ojo aquí ya están diciendo cómo cómo salvar a PlayStation cómo se puede salvar ante el tribunal la apelación de la potencia delidad en que la demanda no llegaría a ningún puerto hacia esta financiada por Gooseford un equipo de exportos sin juicio y apitaje se han mortingó ya se han multivado los costes del precio por la parte demandante la segunda es que la competición tenga en consideración la demanda por hacerla con la cantidad de titulada o las que se cometen en caso de que éstas seamos las solicitadas por Ney se trataría de un golpe de letal para precios y una desplantación de su modelo de venta de juego digital a nivel internacional para evitar que este mismo suceso tenga lugar en otros países porque puede pasar ojo lo he dicho que puede pasar en España que puede pasar en España en Japón en Estados Unidos en Alemania en Europa en América Latina revisar 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 cuánto pagáis sobre todo creo que en Islata que tenéis las consolas de Playstation por las nubes la más probable se recurra a un arbitraje o acuerdo entre las partes interesadas este acuerdo se puede traducir en diferentes soluciones directas o indirectas mucho más beneficiosas para Playstation que el desempeño directo de las cantidades que te requieras por la defensor por la defensor de los derechos del consumidor en Reino Unido y no y no lo vamos a negar con 5.000 millones de libras en juego lo más probable es que Sony Playstation lo intente y ojalá Playstation tenga que pagar 5.000 millones de libras y segunda tío que sea que sea como un Sega fabrique el juego para otras consolas pero si ya lo está haciendo con su juego con el Spiderman ¿Sonic dónde salía? en las consolas de Sega ¿cuándo ha salido Sony en otras consolas? cuando Sega se fue a la quiebra ¿no? Sonic no era de Sega y ahora lo tenemos en Switch con Mario Sony de los Olimpicos Sony Frontier Sony Color Sony Mania ¿por qué? porque Sega ya no tiene consolas ya no tengo consolas pues lo mismo le tiene que pasar a Playstation que se vaya la puta mierda y segunda tío en fin muchas gracias ya veis que yo no me invento nada hay varias páginas tenemos tenemos lo de la demanda millonaria luego tenemos lo de luego tenemos lo de que que esto lo podemos hacer Sony es decir una demanda por colectivo por restringir una por restringir la venta de códigos digitales según Bloomberg esto ya esto ya lo veremos también no os preocupéis no os preocupéis lo que tiene Playstation lo bloque ¿no? en fin muchas gracias y nos vemos en el siguiente video y es